La FIFA ha fijado la mira en el grito que la afición mexicana realiza cada que despeja el portero rival y que otros aficionados han comenzado a copiar. La FIFA envió una carta a la Federación Mexicana de Fútbol advirtiendo que investigará y en su caso sancionará a la Femex Fútbol por el comportamiento de los aficionados en las gradas. Platicamos de esta situación con González Iñárritu, director de Selecciones Nacionales, sobre lo que México hará, el tipo de sanciones y cómo podrían ser pagadas. Las redes sociales empezó a hablar mucho del tema de si los puntos hizo aclarar que el tema deportivo, lo que se ha considerado en la cancha no se va a tocar. No, al día de hoy no hay nada, no se afecta en nada lo deportivo, es nada más una solicitud de aclaración que la FIFA nos mandó el lunes, donde el comisario del partido contra Camarún detecta que el público está gritando alguna palabra soesa, alguna palabra fuerte, ya se contestó, explicándoles ya la historia de lo que ha pasado con los partidos de la vida mexicana, donde ya desde hace mucho tiempo, como ustedes saben, hay esos gritos y es nada más para desconcentrar al contrario, para desahogar la alegría, la tristeza, la situación todo depende de qué portero sea, y bueno, no le vemos nada de grave, la verdad, el público mexicano es así, o sea, el público alegre, es el público que va a disfrutar un espectáculo que es el fútbol, y esperemos que la FIFA, bueno, que ya quede ahí la cosa, y si no, seguramente invitar a la FIFA que la federación de la liga haga un análisis, un análisis más profundo y que tengamos una respuesta más puntual. Ya nos decía que quizá en el peor de los casos sería una multa, ¿no? Probablemente, puede ser algún tipo de pensación económica, pero hasta ahorita no sabemos, o sea, es nada más, ya contestamos, ya lo esperaremos a la respuesta. Desde Santos, Brasil para el Universal, Alberto Torres, de México.